El gobernador del estado en la conferencia de prensa mañanera habló en su intervención de este asunto en el que se ha visto envuelto esta semana luego de que se filtrara el vídeo a través de redes sociales y se diera a conocer o apareciera en ese vídeo nada más y nada menos que su secretario particular y muy cercano colaborador desde hace mucho tiempo en esos vídeos recibiendo dinero, recibiendo fajos de dinero. Ayer mismo el gobernador de Querétaro confirmó que había cesado a su colaborador cercano para que atendiera este asunto ya fuera desde el punto de vista legal o como tuviera que ser. El asunto es que hasta el día de hoy el gobernador tiene oportunidad, el gobernador de Querétaro, de fijar postura. Es un gobernador emanado del Partido Acción Nacional. Dijo básicamente que no tiene nada que temer ni ocultar. Dijo que los dichos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, son o tienen tanta validez como su prestigio. O sea, nada. Dijo que se trata de un criminal confeso. Y esta mañana habló así Francisco Domínguez Servién, adirtiendo que se trataba de la única y la última postura que tendría sobre este tema. Lo escuchamos. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada. De manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer. Nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Este será el único posicionamiento público que daré a este respecto. Bien, esa fue su postura. Luego de hacerlo y abrirse la ronda de preguntas y respuestas, el gobernador de Querétaro fue evidentemente cuestionado una vez más sobre esta increíble historia de que no supiera, que no conociera las actividades de su secretario particular. Un secretario particular no es un funcionario que anda lejos. Un secretario particular es normalmente alguien que atiende asuntos muy particulares de un funcionario. Entonces, era una pregunta necesaria. ¿Cómo es posible, señor gobernador, que no supiera usted qué hacía su colaborador cercano, por un lado? Y por otro, la segunda pregunta que le hicieron, ¿va usted a solicitar licencia o se va a quedar en el cargo a enfrentar estos señalamientos? Pero no tuvo que ser el gobernador de Querétaro el que se levantara a responder. Fue el presidente López Obrador quien respondió por el gobernador para decir, por favor, no me molesten al gobernador. Lo escuchamos. Si me permiten, por favor, primero con el gobernador de Querétaro, si bien dice que este es el único posicionamiento que va a fijar, tengo entendido que es en esta conferencia, menciona en plural, no es lo ataca, me ataca. ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador? ¿Quiénes lo atacan, gobernador? A ver, yo les propongo a… Perdón, perdón, el gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara y también, según escuché, que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema, pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. Bueno, pues, la mayoría manda. ¿Hay posibilidad de solicitud de licencia para separarse de su cargo, gobernador, o desde su puesto, desde su posición, estaría defendiendo su nombre, su honra, su prestigio, gobernador? ¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre. Va a ser el único posicionero, creo que es muy claro. De acuerdo. Muy bien. Una conferencia de prensa, amigos, en el auditorio, tiene dos objetivos. Ofrecer, por supuesto, un mensaje, fijar una postura, pero si se ofrece el formato de conferencia de prensa, entonces está presente la prensa para que haya cuestionamientos. Y la dinámica de cualquier conferencia de prensa que se digne de ser una digna conferencia de prensa es que se permita el cuestionamiento y que haya respuesta. La respuesta puede ser, no quiero hablar más del tema. Muy bien, esa es la respuesta y eso puede decir todo sobre alguien que está siendo cuestionado sobre este tipo de asuntos. Pero llama la atención que esta mañana sea el presidente cuestionado, un gobernador, quien salga el presidente a decir, bueno, ya dijo lo que tiene que decir, les pido por favor que no le pregunten nada más del tema. Y esto nos deja, para quienes son, por cierto, furibundos opinadores en redes sociales de lo que tendría que pasar con algunos gobernadores, y le da espacio a lo que hemos dicho aquí, en este mismo micrófono, muchas veces, que una cosa es lo que a veces se tiene como expectativa de lo que tendría que ser la rendición de cuentas, desde el punto de vista de los políticos, y otra es la que en la realidad sucede. Y a veces nos quedamos los que somos espectadores con los guantes puestos, a veces sin razón alguna, y los que están sentados a la mesa política, normalmente pues se dicen sus cosas a medias, y cuando están sentados a la mesa no tienen mayor problema. Sirva pues de reflexión, una rueda de prensa es para dar posicionamientos, pero para responder también a la prensa. En este espacio hemos sido muy respetuosos, hemos dicho incluso lo positivo, que es la conferencia de prensa mañanera, a pesar de todos los cuestionamientos que ha habido hacia su formato, aquí siempre hemos dicho que bueno que hay ese ejercicio, pero hoy ha sido lamentable lo que pasó en el estado de Querétaro.